Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Patricia Restrepo, pertenezco a la Dirección de Talento Humano Grupo de Carrera, llevo 15 años en la institución, me siento muy orgullosa de pertenecer a tan prestigiosa entidad y hago parte del cambio. Mi nombre es Germán Alberto Cárdenas Balbuena, funcionario del Grupo Carrera Administrativa de la Aeronáutica Civil, llevo 23 años en la entidad, hago parte de la Dirección de Talento Humano y somos el cambio en la aeronáutica civil.